Chosas que tienen que salir, man. Uff, ya me he intentado van a napear. Esta chosa quedó con toda la vista. Están peleando. Hay que meternos ya. 3 contra 2. Vamos. Está metido en esto, man. Yo estoy detrás de un palo, man. Ok, vamos. Tengo a 1-1. Muerto. Lindo. El otro se ha probado. Sin placas. Sabe, sabe, sabe. Lindo, madre. Ya. Qué buena. Está ahí, sí, man. Mucha partida. Eso lo sacamos a pura experiencia. El chile.